El ministro de Defensa aseguró que en el 2012 se erradicaron 34.000 hectáreas de coca y que los cultivos ilícitos van en descenso. El año pasado fue el año de mayor reducción en área cultivada de coca en la historia del país y quedamos con el número más bajo, según Naciones Unidas, de cultivos de coca en el orden de 48.000 hectáreas. Esas 48.000 hectáreas producen la cocaína suficiente para abastecer el mercado internacional de estupefacientes, según el representante en Colombia de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Estimamos que el año pasado, entonces, con las 48.000 hectáreas, se producía algo alrededor de 309 toneladas de cocaína pura. Dijo que en 23 departamentos colombianos hay presencia de cultivos ilícitos, siendo Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y Norte de Santander los más afectados. Aquí en Colombia, un kilo de cocaína pura debe valer algo alrededor de 2.500 dólares, en cuanto a Nueva York, por ejemplo, custa algo como 35.000 dólares. Y si llevamos para países como Holanda, Europa, puede llegar hasta 60.000 dólares un kilo de cocaína pura. Según cifras oficiales, en el 2012, las FARC recibieron cerca de 3.500 millones de pesos producto del narcotráfico. Gracias.